Y ahí le vamos, directito, hasta Sabinas Coahuila, viejún. Que orgulloso me siento de ser, de un ladito del río Sabinas. Esas aguas me vieron crecer, también a todita mi familia. Y por eso un corrido chingón, quiero hacerle a Sabinas Coahuila. Suelo con grandiosa ubicación, que puede cautivar a cualquiera. Su gente tiene gran corazón, extranjero que pasa y se queda. Que tan hermosa es mi región, que hasta vías se entrego en esas tierras. También soy del norte, sí señor, soy de Coahuila, soy del mero norte, exactamente de Sabinas. De ese paraíso, donde el río y los sabinos, hacen el paisaje más hermoso que yo he visto. Y hay para toda mi gente chingona, de Sabinas Coahuila, la familia Chávez, que es el penco Leandro Río, viejú. Cabalgata, diamata, caballo, la más grande del país entero. Treinta mil la última vez contamos, treinta mil almas de aventureros. Saliendo desde Santo Domingo, hasta llegar a mi lindo pueblo. Suelo rico en minas de carbón, otro tesoro de mi tierra Sabinas. A pesar de su inundación, sigue estando repleta de vida. Por la calle Madero se ven, paseando la familia reunida. También soy del norte, sí señor, soy de Coahuila. Soy del mero norte, exactamente de Sabinas. De ese paraíso, donde el río y los sabinos, hacen el paisaje más hermoso que yo he visto. Consecan el paisaje, la familia. Gracias por ver el video